¿Qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso viaja a través de una neurona motora, la cual está conectada con el músculo efector que va a llevar a cabo la contracción o el movimiento. Este impulso viaja por todo el cuerpo neuronal hasta llegar a su axón terminal, el cual entra en relación directa con la fibra muscular. De esta manera se formará una estructura llamada unidad motriz. En la cual podemos diferenciar el axón terminal de la neurona motora, la fibra muscular, de la cual vamos a identificar el sarcolema, que se pliega para formar hendiduras llamadas subneurales. Asimismo, el sarcoplasma y el retículo sarcoplasmático, que envuelve prácticamente a la miofibrilla, donde encontraremos a la actina y a la miocina. El estímulo nervioso provocará en la neurona una despolarización en su membrana. De esa forma, los receptores de calcio serán permeables para ion calcio. Una vez que el calcio entra a la neurona, provoca que las vesículas sinápticas, por medio de exocitosis, liberen un neurotransmisor. Este neurotransmisor, llamado acetilcolina, irá a depositarse con sus receptores de membrana, para que entonces sean permeables para el ion sodio. El ion sodio penetrará a nuestra célula muscular y viajará por el sarcoplasma para depositarse hacia los túbulos T y generar una despolarización nuevamente. Este ion sodio generará un potencial de acción de membrana, que viajará a través de los túbulos T, que están en relación directa con el retículo sarcoplasmático. De esta manera, los iones calcio, que se encuentran dentro del retículo sarcoplasmático, se estimularán para que entonces, de esta forma, se depositen en la miofibrilla y estimulen a la actina y a la hemocina para llevar a cabo la contracción. Este ion provocará en el sarcomero, que es la unidad contractil de la miofibrilla, un acortamiento. De esta forma, entonces, se va a llevar a cabo la contracción muscular. En el sarcomero podemos diferenciar dos estructuras primordiales. Una de ellas es la actina, o filamentos delgados, y la otra, filamentos de miocina, o filamentos gruesos. En color amarillo podemos diferenciar a la actina, que contiene subunidades en color verde los complejos de troponina, y en color azul las cintillas de tropomiosina. El calcio va a entrar en contacto con este complejo de troponina, generando en la cintilla de la tropomiosina un deslizamiento, ya que en este momento se encuentran recubriendo a los puntos activos de la actina. Cuando sucede dicho deslizamiento, quedan totalmente descubiertos los puntos activos de la actina. La cabeza de miocina, que contiene una molécula de ADP y otra molécula de fósforo inorgánico, van a unirse al punto activo de la actina. Se genera energía liberando fósforo inorgánico y el ADP, para posteriormente generar un deslizamiento, llamado golpe activo. La fibra de actina se desliza sobre la miocina. De esta manera, se va a requerir de ATP, para que nuevamente exista un desgaste de energía y la cabeza de la miocina regrese a su posición de origen. Siendo así, de manera práctica, la contracción de nuestro músculo efector. Hasta el momento hemos visto cómo se lleva a cabo el mecanismo de la contracción. Ahora vamos a hablar de dónde se obtiene esa energía. Vamos a revisar glucólisis aeróbica, glucólisis anaeróbica, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Adelante. Para este proceso, debemos identificar dos estructuras importantes. El sarcoplasma, en donde se va a llevar a cabo la glucólisis. Y la mitocondria, en donde se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que a continuación describiremos. La glucólisis se va a llevar a cabo cuando la molécula de glucosa penetre al interior de nuestra célula muscular o sarcoplasma. Esta glucosa contiene seis carbonos, que por medio de reacciones enzimáticas, va a ser degradada a dos moléculas de tres carbonos cada una, llamados piruvato. De esta manera obtendremos como energía dos moléculas de ATP. El piruvato puede seguir dos caminos. Uno de ellos es la glucólisis anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, teniendo dos vertientes o dos variables. Una, la fermentación láctica, para obtener lactato. Y la otra, la fermentación alcohólica, donde obtenemos etanol. También en este proceso, obtendremos dos moléculas de ATP. O bien, el otro proceso es que el piruvato penetre a la matriz mitocondrial, donde entonces se llevará a cabo la glucólisis aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. El piruvato, que ha penetrado a nuestra matriz mitocondrial, llevará a cabo o dará inicio a la glucólisis estrictamente aeróbica, perdiendo un carbono y dando origen a una molécula de dos carbonos llamada acetilconcima A, quien dará origen o inicio al ciclo de Krebs. Durante este ciclo de Krebs y reacciones de oxidación, obtendremos dos moléculas de ATP y, a su vez, moléculas de NAD y de FAD, las cuales, a nivel de la cresta mitocondrial, darán inicio a la cadena respiratoria. Esto se va a llevar a cabo con la producción o liberación de electrones. Esto es a nivel de la membrana interna de nuestra mitocondria. Estos electrones van a reaccionar con hidrógenos que se encuentran en la matriz. Al reaccionar, pasan los hidrógenos al espacio intermembranal. Por gradientes de concentración, nuevamente van hacia la matriz mitocondrial para generar energía. Un total de 34 moléculas de ATP, todo esto para ser utilizado en la contracción muscular. Espero que haya sido de utilidad esta información. Síguenos en Facebook o bien en nuestro canal de YouTube. Dale like al video si te ha gustado y pronto estaremos en contacto. Hasta luego.